Número 28 La número 28 de la lista es La Espada en la Piedra, una película de Disney del año 1963, dirigida por Wolfgang Reiterman. La película trata la historia de cómo Merlin, el mago, encuentra a un niño llamado Arturo, en el que Merlin tiene sospechas de que él hará algo importante en el futuro, por lo que invita al niño y lo hace estudiar para que logre esa meta. Pronto se descubre que Arturo será el próximo rey de Inglaterra, y para hacerlo, solo tiene que sacar la espada en la piedra. Basada en la famosa leyenda del rey Arturo, y Merlin el mago, esta película entretenida y divertida para niños, es muy recomendable, sobre todo porque insta a los niños a estudiar. A los adultos, solo será para recordar viejos tiempos, pero esta película, a mi me encantaba de niño, y por eso ocupa este puesto. Nominada al Oscar a la mejor banda sonora adaptada. Número 27 La número 27 de la lista es Pinocho, una película de Disney del año 1940, dirigida por Hamilton Luske, y Ben Sharpstead. La película está basada en el libro Pinocho, de Carlo Collodi, y cuenta la historia de Gepetto, un viejo que crea una marioneta de madera. Gepetto, al no tener familia ni compañía, más que un pez, y un gato, Gepetto desea a la estrella azul, que convierta a Pinocho, que es como lo nombra, en un niño de verdad. El deseo se cumple mientras Gepetto duerme, por lo que el hada azul le da vida a Pinocho, y luego esta le asigna como guía y conciencia, a Pepito Grillo, y el hada le dice que si se porta bien, y obedece a su conciencia y a su padre Gepetto, lo convertirá en un niño de verdad. Después del milagro, Gepetto envía a Pinocho a la escuela, pero este desobedece a Pepito Grillo, y se mete en problemas por la calle, por lo cual Pepito Grillo, debe convencerle y enseñarle sobre los problemas de la calle. Pinocho es una película simpática y entretenida, que deja obviamente un mensaje muy notable, para que los niños aprendan. Si no obedecen a sus padres, se arrepentirán después, aunque también depende de lo que digan. Obedece tu conciencia. Pepito Grillo es una metáfora de la conciencia que todos tenemos. Si no estudian, se convertirán en burros, bueno no en animales, eso es para meter miedo. Pero lo que si está claro, es que si no estudian, serán unas personas ignorantes y no van a tener una vida digna en el futuro. Recomendable, que todos los padres les hagan ver esta película a sus hijos. Ganadora de dos premios Oscars, a la mejor banda sonora, y a la mejor canción original, Deseo sobre una estrella. Número 26 La número 26 de la lista es Alicia en el País de las Maravillas, una película de Disney del año 1951, dirigida por Clyde Geronimo, Wilfred Jackson, y Hamilton Luske. La película está basada, en la gran obra de Lewis Carroll, y cuenta la historia de Alicia, una niña que va a un campo a escuchar las lecciones de su hermana. Alicia se aburre y comenta que en su mundo, todo sería un disparate. De repente, Alicia ve a un conejo blanco con ropa que va con mucha prisa, ella, curiosa por el conejo, lo sigue hasta un agujero, donde cae y descubre un mundo lleno de maravillas, pero también cosas absurdas e inimaginables, incluso cosas contrarias a la realidad, como los absurdos juicios de la reina de corazones. Esta película es muy divertida, interesante, maravillosa, extraña y sobre todo, entretenida de principio a fin. Una película que no debes dejar de ver, aunque recomendada solo para niños, pues a mi de niño me encantaba. Número 25 Bueno, ya llegamos a la mitad del conteo, así que las primeras 25 son en verdad, muy especiales para mi, así que la número 25 de la lista es, El Expreso Polar, una película del año 2004, dirigida por Robert Zemeckis. La película está basada en el libro de Chris Babersburg, y cuenta la historia de un niño de 8 años, que pierde su fe hacia Santa Claus, pero en una noche, aparece un extraño y enorme tren mágico, que no necesita rieles para andar, al que llaman El Expreso Polar. El niño, curioso, se acerca al tren, donde sale un conductor que le invita a subir, para ir al Polo Norte. El niño, curioso, acepta, pero antes de entrar, el conductor le da un boleto, que con un abre huecos de papel, escribe en su boleto, creer. Ya en el tren, el niño conoce a un grupo de niños selectos, que también han perdido su fe a Santa, y se dirigen al Polo Norte, para que uno de ellos, sea seleccionado por el mismo Santa, para recibir el primer regalo de Navidad del año. Una película muy simpática, emotiva, dulce, y para niños, pero que los adultos también disfrutarán, y recordarán esos buenos momentos que tuvieron en las Navidades de su vez, y vivieron en esa creencia. Como dije, una película muy simpática que no puedes dejar de ver. La película fue nominada a tres premios Oscars, entre ellos Mejor Canción. La película usó una curiosa técnica de captura de movimiento o captura de actuación, en la que los actores se colocaron trajes de captura de movimientos, y la computadora copiaba sus movimientos, y luego los convertían en animación. La película contó con la voz del aclamado actor, Tom Hanks, que le dio la voz a varios personajes, entre ellos, y el más notable, es el conductor, también la de Santa Claus, y hasta el mismo niño protagonista. Número 24 La número 24 de la lista es El Príncipe de Egipto, una película del año 1998, dirigida por Brenda Chadman, Steve Fickner, y Simone Wiles. La película está basada en la historia de Moisés según la Biblia, siguiendo un poco la trama de los Diez Mandamientos de 1956, bueno ya ustedes la conocen, los esclavos hebreos de Egipto esperan que llegue un libertador a sacarlos de su esclavitud. El faraón teme el nacimiento de ese libertador, por lo que manda a matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Sin embargo una mujer hebrea coloca a su hijo en el río Nilo, esperando que Dios le encuentre un hogar. Una princesa egipcia lo rescata del río y lo cría como su hijo. Cuando Moisés crece, descubre que es hijo de hebreos, y mata a un egipcio por proteger a un hebreo. Moisés huye de Egipto y hace una nueva vida, pero luego el mismo Dios lo llama para que saque a los hebreos de Egipto, con la ayuda de su poder. Una película muy entretenida, emotiva y divertida, recomendada para religiosos, pero también para los amantes del buen cine de animación. Además, la película gana puntos, por el aspecto de los egipcios y los hebreos, ya que están bien reflejados, ya que en otras películas siempre ponen a los antiguos egipcios como blancos, en esta no, aquí los egipcios y los hebreos son morenos, como debe ser. Nominada a dos Oscars, del que ganó uno a la mejor canción original. Número 23 La número 23 de la lista es La Bella Dueniente, una película de Disney del año 1959, dirigida por Clyde Geronimi, Les Clark, Eric Larson, y Wolfgang Reiterman. La película está basada en el famoso cuento popular, y trata la historia de Aurora, una niña que durante su presentación, una bruja le lanza una maldición, que cuando cumpla 16 años, se pinchara el dedo con el uso de una rueca y morirá. Pero para salvarla de su destino, un hada le reduce el hechizo, que en realidad no morirá, sino que se dormirá hasta que toque el beso del verdadero amor. Su destino se cumple, pero antes de que el príncipe la salve de su sueño, un joven que Aurora conoció sin conocer su origen, deberá luchar con la malvada maléfica, una poderosa y cruel bruja. Esta película, además de ser una de mis favoritas de pequeño, fue una de las que más veía una y otra vez, por lo cual le tengo especial cariño y por eso está aquí en este puesto. Una película muy entretenida, divertida, te ponen triste en alguna parte, tiene acción, para niños claro. Pero muy disfrutable. La pueden ver, tanto niñas, como niños y adultos, aunque sea solo para recordar viejos tiempos. Número 22 La número 22 de la lista es La Sirenita, una película de Disney del año 1989, dirigida por Ron Clemens, y John Musker. La película cuenta la historia de Ariel, una joven sirena con espíritu aventurero y curioso, que sueña con vivir fuera del mar, pues ella cree que es algo fascinante. Ella tiene una colección de cosas hechas por humanos y se muere por saber más de ellos. Su padre, el rey Triton, descubre las cosas que tiene de humanos, y también descubre que ella está enamorada de un humano, por lo que él destruye las cosas que colecciona. Ariel, destrozada, es manipulada por la bruja del mar, por lo que ésta le dice a Ariel que la convertirá en humana, pero a cambio de su voz. Ariel acepta, y es convertida en humana, pero sin voz, y deberá besar al príncipe humano antes de tres días, para quedarse como humana, si no, la bruja la convertirá en su esclava, el problema es que la bruja la usa como cebo, para atraer a su padre, el rey Triton, y robarle su poderoso tridente. La sirenita puede ser una película cursi, pero es muy entretenida, divertida y atrapante, con unos personajes inolvidables como el famoso cangrejo, Sebastián, que ayuda a Ariel para salir de problemas, una película que pueden verla tanto niños varones como hembras, pues no tiene nada de malo. Una película que me hizo pasar buenos momentos y por eso está en este puesto. Nominada a tres premios Oscars, de los cuales ganó dos, entre ellos Mejor Banda Sonora, y Mejor Canción, Bajo del Mar. ¡Suscríbete al canal!